Caramelo César Ozuna, DJ Night Este caramelo va sacando el flow Un chocolatito como yo pienso en que ya no va a ser Ya no hay más de otra vez, si se ha ido ya se fue Vámonos que no va a volver, la vida corre yo después Este caramelo va pasando de boca en boca Pero yo solo me quedaré en una sola rosa Yo soy de donde flow se esconde lo que hace el hip hop No es el que traje, ni marihuana, ni tatuaje Ni forma en la que se haga lo que hace el hip hop En su obra humilde mensaje Toma solo el estilo y no cambia mis ideas Pero no sirve mucho, aunque demasiado le trabaje Lo digo por lo que escucho Los super internacionales estuvo siendo hip hop Y por el tipo de lo que hago el mensaje No pienso ser de otras que yo Yo pienso andar con mis homies Todo este valle y todas las calles, aunque ahí no hay gamones No pienso darme drogando, hacer luz, siendo dinero en medio de la party Tampoco andar con mis mamis luciendo su culo, menos en un Ferrari La persona en la que me quiera por la que soy Lo que valgo el caramelo Lo que valgo el caramelo tan delicioso va sacando su flow Soy de donde su flow esconde Esta paso el estilo baby Este caramelo va sacando el flow Un chocolatito como yo Pienso en que ya no va a ser Ya no hay más de otra vez Si se ha ido ya se fue Vámonos que ya no va a volver la vida Corre y yo después Este caramelo va pasando de boca en boca Pero yo solo me quedaré en un solar rosa Yo soy donde el flow se esconde Ni marihuana, ni tatuajes Ni formas en las que se hagan Lo que hace el hip hop Es humilde mensaje El club a solo estilo y no confiar las cosas No sirve mucho Aunque demasiado le trabaje Lo digo por lo que escucho No super internacionales Esto sigue siendo el hip hop Por lo que topo lo dejo el mensaje No pienso hacer lo que otras personas Yo pienso andar con mis homies Todo estaba allí Todas las calles Aunque hay gamones No pienso darme drogando Luciendo dinero en medio de la party Tampoco andar con las mamis Luciendo su culo Menos en un Ferrari La persona es la que me quiera Por lo que escucho Y valgo este caramelo tan delicioso Va sacando su flow Cesar Ozuna DJ Night Dímelo Candy Chocolatito Ni marihuana ni tatuajes La forma en la que se haga Por lo que el hip hop Recuerda Te cambiaste por algo Que no valía la pena Era mucho para ti Caramelo Chocolatito tan tierno Chocolatito tan tierno Parece que ese Gracias.